Gracias por seguir informándose de manera responsable con nosotros. Este año 2020 se registraron unos 30 sistemas tropicales, de los cuales 13 se convirtieron en huracanes y al menos 6 se convirtieron en ciclones tropicales intensos entre las categorías 3 a 5 en la escala de Sapphire Simpsons. Con esta cifra se da por terminada la temporada de huracanes en el Atlántico y una de las consideradas más altas para toda la región. Vamos a hablar un poco acerca de este tema y para hablar sobre ello nos acompaña a través de Skype Irina Katchan, quien es directora del Observatorio Clínico del Centro Nacional de Alta Tecnología, CENAD. ¿Qué tal Irina? Muchísimas gracias por el tiempo que nos brinda esta hora. Muy buenos días, muy buenas tardes. Bueno, soy directora del Observatorio Climático del Centro Nacional de Alta Tecnología y por supuesto estoy para servirles. Bueno, lo que definitivamente, como usted mencionó, Elizabeth, este año tuvimos récord en formación de ciclones tropicales en el Atlántico, el Mar Caribe y el Golfo de México. Y principalmente de estos seis ciclones tropicales, huracanes de mayor magnitud, los dos tuvimos en el Mar Caribe, que lamentablemente nos causaron grandes desastres, grande devastación en Centroamérica, principalmente Nicaragua y Honduras. Irina, ¿cuáles son los factores que hicieron a esta temporada una de las más activas en la historia de nuestra región? Es decir, ¿qué es lo que ha estado ocasionando que el clima se comporte de tal forma en estos últimos tiempos? Bueno, principalmente quiero mencionar que tenemos varias interacciones de variabilidades climáticas, una de las cuales es oscilación de cadáver de Pacífico que está en su fase negativa. El océano Pacífico se torna más frío de lo normal por décadas. Y estamos precisamente en esta fase negativa de oscilación de cadáver de Pacífico. Aunado al evento de la niña, este evento se hizo debido a que oscilación de cadáver de Pacífico está en su fase negativa, más el evento de la niña enfría más las aguas del Pacífico ecuatorial. Y esto causa que el anticiclón del Pacífico nos causa el viento procedente del Oceano Pacífico hacia Centroamérica. Y todo lo contrario sucede en el Atlántico. Atlántico tropical está mucho más cálido de lo normal. Caribe estaba con las temperaturas muy elevadas. Las condiciones fueron súper propicias para formación de estos grandes ciclones tropicales y esta gran cantidad de ciclones tropicales. Por supuesto, esto originó o propició que la temporada de ciclones tropicales de este año ha sido el récord histórico desde 1880, que tenemos registros de formación de ciclones tropicales, de observaciones meteorológicas y que ha sido definitivamente récord. También tenemos que mencionar que el calentamiento global, el cambio climático, que nosotros en cierta forma también estamos propiciando, originan que estos ciclones tropicales que nos afectan causan impacto devastador. Si, por ejemplo, si tuviéramos un poco más, una zona más boscosa, menos deforestación, quizás tendríamos un menor impacto. Y además también la población se mete a vivir en causa de los ríos. Y por supuesto, con crecimiento, lógicamente, crecimiento y desbordamiento de los ríos causa que tenemos estas pérdidas materiales de propiedades y daños en los cultivos, inclusive daños en la infraestructura. Así que también somos parte que estamos causando estas, que se presentan estos desastres. Hay que tener un poco más percadido, porque el evento de la niña va a continuar hasta el próximo año. La temporada de huracanes oficialmente sí ha finalizado. Condiciones en ese momento no son propicias en el Caribe para formación de algún ciclón tropical. Más bien tenemos la proyección de un sistema frontal, un sistema de alta prisión, que nos van a generar en Nicaragua un aceleramiento considerable en la intensidad del viento alicio y también a partir de mañana en la vertiente del Caribe de Nicaragua. Especialmente el guión del Atlántico Sur va a tener mayor precipitación. Igual a partir del 3 de diciembre, todo el litoral del Caribe de Nicaragua va a experimentar un aumento considerable en las precipitaciones hasta el día 5 de diciembre, que posteriormente va a disminuir levemente, pero otra vez, en dos o tres días, otra vez vamos a tener un aumento en la intensidad del viento alicio. Así que se puede decir que la estación lluviosa ha terminado muy abruptamente y se inició esta estación seca, seca en el Pacífico, en la región central, pero vamos a tener aumento en las lluvias en la vertiente del Caribe. Y quiero mencionar que por lo menos este diciembre, junto con enero, estarán muy lluviosos en el Caribe. Así que hay que prepararse para atender esos nuevos eventos que pueden presentarse y que esos frentes fríos y otros acompañados con otros sistemas nos podrían originar a mayores precipitaciones en la vertiente del Caribe, la zona de la cual ha sido realmente muy golpeada por los ciclones tropicales. Irina, quiero concluir consultándole, tomando en cuenta o como referente el contexto que se vivió en la región, producto de estos dos fenómenos naturales que golpearon seriamente diferentes países de Centroamérica. ¿Qué retos tienen los gobiernos, los países y las comunidades en ese sentido para los próximos ciclos o para las próximas temporadas en los años venideros y cómo lograr afrontarlos? Bueno, yo pienso que nosotros como parte científica, ustedes como parte de divulgación, tenemos que llegar a la información con anticipación para que la gente podrían entender y tener esta información preventiva con el tiempo anticipado para que puedan prepararse, para que podrían evacuarse, para que podrían desplazar sus animales, sus bienes. Y, por supuesto, el tiempo, las condiciones atmosféricas no tienen fronteras. Si le afecta, tanto afecta a Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras. Entonces, tenemos que trabajar conjuntamente. Yo pienso que en algún momento la política tenemos que dejar a un lado y atender estos fenómenos, unir los esfuerzos y trabajar conjuntamente los científicos, los políticos y ustedes realmente que tienen un factor muy importante, llegar este mensaje de la ciencia a la población, para que la población también pueda entender. A veces nosotros cometimos el error, tenemos un lenguaje muy científico, a veces las personas... Bueno, recuerde que este año 2020 se registraron, decíamos al inicio, 30 sistemas tropicales y también, o de los cuales 13 se convirtieron en huracanes. También seis de ellos, ciclones tropicales intensos, entre categorías 3 a 5. Irina, nos estaba comentando sobre los retos que tenemos y cómo lograr enfrentarlos. Bueno, es el reto que nos queda experiencia, como mencioné anteriormente. Tenemos que trabajar conjuntamente para que la información llegue con el tiempo anticipado y para que la información llegue a la población en forma intensible. Repito nuevamente que tenemos esta deficiencia todavía, utilizar el lenguaje científico y a veces tal vez la población no puede entender suficientemente bien. Así que hay muchas cosas por hacer todavía. Y prepararse para la próxima temporada de huracanes sin descuidar en ese momento que vienen frentes fríos, que vienen sistemas de altas prisiones aunadas a otros fenómenos que van a golpear con lluvias, con incremento de la precipitación. Estas zonas que han sido devastadoras por los ciclones tropicales. Así que seguir manteniendo alerta y dar información precisa, anticipada a la población para que pueda tomar sus medidas necesarias. Y por supuesto, gobiernos también. Pensar, dejar de pensar que ojalá que no nos pasen. Y eso es lo que estamos usando, estoy escuchando, que vamos a tener un ciclón tropical. La gente dice, ojalá que no nos pase. Y entonces estamos sin hacer nada. Ojalá que no nos pase. Y nos pasó. Y nos pasó segunda vez. Entonces, hay que prepararse para que nos pase y tener listo y atender estos fenómenos como se debe para evitar los desastres que nos podrían originar si no estamos preparados. Definitivamente. Muchísimas gracias, Irina, por el tiempo que ha compartido con nosotros. Estamos a la espera de poder conversar con usted en otras ocasiones. A la orden. Siempre estoy a la orden. Un placer para nosotros. De esta manera, hacemos una breve pausa comercial. No le cambie. Ya regresamos.